Huuuuuuu Hola y bienvenidos a un nuevo capitulo de Murder En el capitulo pasado eh... Hicimos toda la eh... Descubrimos donde estaba la chica Y ahora tenemos que buscarle a los calabozos A ver si este tipo tiene alguna información Tenemos que pararle los pies como sea A quien? Y ustedes me dijeron en el capitulo pasado y yo no me di cuenta de que acá había una promoción de JustCase2 Si no conocen es un juego Es un juego y yo no me había dado cuenta y ahora es como... The fuck? Ah, un juego haciéndole promoción a otro juego, ok Ah, primero tenemos que encontrar a la chica, sí En el capítulo pasado nos dijeron que, a ver, creo que encontré algo por acá Revelar Eh, Baxter, ¿es que todavía te fías de esa bruja? Ya sabes que no creo en esas patrañas Pero ella ha descubierto algo De eso no hay duda Si encuentras una fuente más fiable, házmelos claro Ok, dice Baxter sigue trabajando en el caso del campanero A pesar de haber sido reasignado Ok, entonces Eh No sé, las sospechas apuntan a que ¿Qué carajo es esto? No me contes nada, chaval Las sospechas apuntan a que Baxter es el asesino Pero sinceramente creo que lo están haciendo demasiado obvio Para que uno crea eso, pero sinceramente creo que No es el asesino él, solo nos están haciendo pensar Como para distraernos ¿Qué es esto? Esconderse De hecho no me fijo si hay demonios Ok Encontraron alguna pista por acá Medio bendecil Se equivoca incluso cuando tiene razón Eh Baxter creyó que podría chantajearme con mi pasado Como si mi pasado pudiera hacer todavía Más daño del que ya he hecho Ok Baxter no nos tenía muchas buenas sinceramente A ver, creo que A ver, si yo fuera a una estación de policía ¿Dónde metería a los presos? Hay que encontrar a la niña pero no tengo idea dónde Encontré algo acá Una escopeta Necesitas siete más para descubrir la historia Ok Me dijeron ustedes que este juego es muy, 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 muy largo Así que no vale la pena O sea, vale la pena pero Eh Hacer todas las misiones alternas está demasiado Eh Demasiado estresante Así que vamos a hacer solo la misión principal Que es la importante Y vamos a dejar las misiones de lado para después A ver por acá ¿Qué es esto? A ver Encontremos a la A la chica por aquí Encontré otra cosa ¿Qué es esto? 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 Ok Gratitud de Rex Rex agradece que Ronan haya ayudado a Julia con su enfermedad mental Ah, ok Pero es que amábamos a Julia Obviamente le íbamos a ayudar Ok ¿Dónde guardan a los prisioneros? ¿Prisioneros? ¿Por aquí? ¿Nada por aquí? ¿Prisioneros? No, ni siquiera una pista Ok, encontré otra cosa Ay, como les decía Me dijeron ustedes que el juego es muy largo O sea, no es largo Pero ya la historia principal es bastante completa Como para... Para dedicarse a misiones secundarias Así que por ahora solo nos vamos a dedicar a las misiones principales Y no sé si estoy dando vueltas en círculos o ya estuve acá A ver Nada por aquí Nada por aquí ya Ok, sigo recajando esas cosas A pesar de que acabo de decir que no las voy a hacer Pero no importa Ok, creo que me va a costar un poquito encontrar a esta tipa Así que los veo en diez segundos Ah, creo que la encontré ¡La encontré! ¡Por fin! Cada una de estas llaves es un delito Pero... eso ya lo sabes, ¿no? No, vale, allá tú Ponte cómoda, estarás aquí mucho tiempo Uy, sí que rudo ¡Qué rudo! ¡Qué rudo él! ¡Joder! Vale Vale Mira Puedo ayudarte ¿Está aquí el cuaderno sobre el caso del campanero? Sí Y seguro que me sirve para encontrar a mi madre Pero como ya te dije, estás muerto ¿Cómo me ayudarás? Eh, conozco muy bien este lugar ¿Con quién trabajaba? O sea ¿Con quién? No lo sé Me costó mucho encontrar esta zona Así que no También no la conozco Es Baxter Seguro Su despacho está en el segundo piso Sígueme Te llevaré hasta allí ¡Vamos! ¿Adónde? Nos observa ¡Oh! No por mucho Fácil Le hago un... Y listo, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Vamos ¿Que ahora tengo que escoltarla arriba o qué? Eh... Bueno, ahí hay algo Espérame, espérame No te vayas A revelar Ok ¿Dónde estás chica? ¿Dónde estás? Ven para acá ¿Dónde estás? Encontré otra cosa Espérame mientras registro cosas Eh... Avances policiales sobre... Todavía no hay ningún sospechoso No se descarta la posibilidad de un accidente Por el símbolo de la... Campana dibujado con un rotulador Indica que se trata de acto criminal No sé... Ok, todavía no hay pistas de nada Nadie sabe nada todavía Cero aporte ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no creo A ver Eh... Supongo que hay que activar un par de máquinas o cosas así Acá hay una máquina ¿Suena teléfono? ¿Suena? Ok, a nadie le importa una mierda que el teléfono esté sonando Ah, a ver ¿Qué puedo encantar? ¿Esta máquina? Ok, pero... Distra... Distrajimos al policía equivocado Ok, hay que distraer a éste ¿Cómo carajo lo distraigo? Ah... Ah... ¿Cómo lo distraigo? Acá... No, mentira ¿Qué están haciendo? Están jugando... Ese tipo está tecleando este en el escritorio No está haciendo nada ¡Ey! Este tipo está falseando el trabajo No está haciendo nada Maldito... Estafador Ok, esta máquina ¡Yupi! Date prisa Si nada funciona Como es debido Ajá ¿O un fantasma lo hizo tirar? No sé, puede ser Ok ¡Ahora sí toca esta máquina! Ahora sí Ven para acá, policía Jeje Jeje Soy uno contigo ahora Uy, soy uno contigo Uy, somos uno Oh, 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 oh Ok ¿Y para qué hablo yo así? Si soy un fantasma nadie me escucha ¿Puedo hablar fuerte? ¿Y quién viene? Ah, ese tipo No te duermas No te duermas ¡Despierta! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! Distraer a los policías Ok, hicimos ese objetivo Eh, ¿cómo carajo voy a pasar acá? Eh, ¿no puedo pasar por acá niña? Así se hace Ya casi estamos ¡Hi-fi! Oye, que gracias a mi estamos aquí Sí, por eso pareces un colador ¿Cuál es un colador? Oye Odio estas cosas ¡Ah, por las palas! ¡No! ¿No puedo pasar por ahí? Tendrás que ayudarme ¿No puedes volar sobre ellas o algo? Soy un fantasma, no una avioneta ¿Qué necesitas para que te diga cuál es su despacho? ¡Ah! Llega hasta el segundo piso Eh, si te acercaras a mí Sería mucho mejor, ok, gracias Uh, ahora soy uno contigo Uh, Nen, estoy dentro de ti ¿Por qué caminas así tan rápido? Ok Con calma, ¿todo bien? Ok, gracias Yo me encargo ¿Cómo que yo me encargo? ¿Qué hago? ¿Que le bailo? Hola, guapos Hola, muévanse para acá Vengan para acá Oh, demonios Ok, esto se ocupa en la máquina No lo supongo Ah, ok, entonces hay que buscar otra máquina para él Ok, esta máquina ¿Funciona máquina? Ok No pares Aparentemente Necesito dos máquinas para distraer a dos personas O sea que A uno le importa una mierda si la otra máquina está descompuesta Ok, ya Por los pelos ¿Dónde están todos? Los detectives suelen trabajar de día ¿Dónde está el despacho de Baxter? En ese pasillo A la derecha Vale Vale, chaval Rex Reyes Rex es nuestro cuñado, ¿no? Vale Vale Ok Entonces vamos a la oficina de Baxter ¿Dónde está? Dijo que estaba al fondo a la... Ah, bueno, ya está indicado Ok Todavía no entiendo qué carajo estos fantasmas O sea, aparecen de repente y luego se van ¿Cuál es el objetivo? ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí La mesa ya estaba así, de desordenada Sí, ya Aquí ya Mesa ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este... Cualtucho, no es tan grande Yo qué sé What the fuck? A ver, ¿de dónde viene ese ruido? Fotos policial, me imagino, ¿no? High five Así que alguien ocultaba tus antecedentes penales Ahora tengo pruebas Nunca usó esos documentos para chantajearme No te agobies, ¿eh? No hay prisa, seguro que se encuentra solo Que sí, tranquilízate un momento Los policías no esconden sus cosas así como así Déjame pensar Tengo que encontrar el cuaderno de la madre de la testigo Ok, hay que encontrar el cuaderno de la madre de la testigo Ah, una de diez pistas, hay que buscar pistas Pistas, pistas, pistas Esto no es una pista, aunque parece una pista, pero no importa Los horrores de 1992 Estigma de Solemn, ok, tenemos otra pista Cada asesinato es distinto, pero el afán es el mismo Por eso da la impresión de que mata al azar De que no hay relación entre cada incidente Pero nadie en la policía ve que hay un vínculo Salvo el agente Baxter No es que me fíe de él Pero es mi única esperanza Ok, ¿Baxter es bueno o es malo? ¿Qué carajo? La madre y yo insiste que el... Bueno, acaban de repetirnos lo que ya escuchamos Así que no hay... No hay lógica en leer eso Mención de ascenso No le cabía duda en el pecho de la... Ok, Baxter está orgulloso de su ascenso ¿Qué dice? Para servir y proteger ¿Por qué hago así cuando algo está tapando? Algo hago así como que se fuera a destapar mágicamente Baxter se graduó de la academia dos años antes que yo Ok... Eh... Tenemos cuatro pistas Ahora cinco Mensaje nuevo Alguien ha dejado un mensaje en el concertador de Baxter ¿Podrías...? Puedes escuchar el mensaje del concertador Eso mismo, gracias ¡Gracias! Vale Baxter Baxter Ya te dije que estás fuera del caso Quiero todos los documentos y el cuaderno del evidente en mi despacho ahora Rex le preguntaba por ese cuaderno Eso es que todavía debe de estar aquí en alguna parte Bien Mmm... Ok... Ok, entonces Baxter fue expulsado del caso Y todavía tiene los papeles Así que todavía deben de estar acá en la oficina A ver, ¿Dónde? Acabo de pasar por acá y no había... ¿A qué se debe esa marca en la pared? A... Coincide con el estante ¿No? Ah, sí, está bien Proyectada, dibujada... No, estampada... No, una marca Y coincide con el estante ¿Ya había puesto eso? Proyectada, dibujada, estampada... ¿Proyectada? ¡Demonios! Eh... Ok Perdón Ok, de nuevo Coincide con el estante Estante es una marca... Eh... Dibujada... Dudo que sea dibujada Estampada ¡Demonios! ¿Entonces cuál era? Ok, es una marca Coincide con el estante Estampada De nuevo marca Coincide con el estante Estampada ¡Ya había puesto eso recién! ¿O no? Ok, da lo mismo Da igual, lo pasamos igual Tengo ocho pistas ahora Estante con marcas El estante Para armas Tiene una bisagra Y se abre... Ok Entonces está... Se abre este... Este compartimiento Palanca oculta Tiene que haber un pestillo El estante está fijado Con un pestillo Un tanto raro No parece muy normal ¿Para qué se abra? Ah, ok O sea, obviamente Está acá atrás del libro Creo que lo encontré A ver Hay un botón En el lateral del estante ¡Uhú! High five De nuevo Dime que entiendes Lo que significan Estos símbolos Sí Bueno Algunos Que raro Lo último que escribió Es lo sabe ¿Qué sabe? Dios mío El asesino iba a por ella Eso no lo sabes Pues se acaba de decir Lo sabes Mierda ¿Qué? Espera ¿Qué es eso? ¿El museo? Que raro ¿Por qué tendría esto? No sé Ya Ya lo descubriremos Baxter tiene como varias cosas raras Buscaré aquí Mira en los despachos Tenemos que irnos ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Corre, corre, corre! Ok Encuentra el cuad... Ok Información de la gala Un folleto sobre una gala En el museo de historia de Salem ¿Qué hacía esto en el cuaderno de su madre? Ok Era el cuaderno de la madre, perdón No era de Baxter Soy idiota A veces se me confunde un poco la historia A ver Hay un policía ahí Hay que hacer pasar a esta niña para allá ¿Cómo? ¡Hey! Hay que distraerlo ¡Hey! ¡Hey! ¡La van a pillar! ¡Hey! 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 ¡Ven por acá! Agáchate pero muévete rápido Ok ¿Se le distraemos con otra cosa? ¡Opera! Ok ¡Ja, ja, idiota! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Dame misiones! ¡Dame misiones! ¿Dónde hay más policías? No hay ningún policía acá La peor estación de policía del mundo ¿Quieres policía si no hay ninguno? Ok ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ven conmigo niña ¿Por qué se queda ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Espera! Me aseguraré de que tengas vía libre ¡Estaba abajo recién! Podría haberlo... Oh! ¿Quién es? ¡Rex! Un policía al que es mejor evitar Tienes que llegar hasta ese cuarto Peo a mi señal Teniente Espere ¿A qué se debe este alboroto? ¡Ahora! ¡Ahora! Ok Adiós Rex Te amo ¿Dónde más? Ok ¿Y esos policías no lo vieron? ¿Qué están ciegos ustedes? ¿Qué clase de problema visual tienen ustedes? Acaba de pasar una niña... Rea por ahí Y ustedes están ahí conversando A ver, ¿de qué están conversando? ¿Qué es tan interesante? ¿Qué ganas tengo de darle caza? Ok, acaba de pasar por delante tuyo Me encanta como los pensamientos de estas personas Siempre son relacionadas con su trabajo O sea, si a mí me leyera en la mente Probablemente diría Tengo hambre Y probablemente nada relacionado con el caso Pero... Cada uno con su problema ¿Dónde estamos? En el centro de operaciones Contiene todo lo que sabemos Yo tengo lo que buscar Así que... Hasta otra Si intentas seguir tú sola Date por muerta ¿Y si lo dejamos en...? Te debo un... ¡Hija de tu mamá! Me costó un montón encontrarla Y ahora la tipa se va Dios mío A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ayuda al testigo Sal de la comisaría Y ve tras al testigo Ok ¿Por dónde salgo? ¿Ustedes ciegos? Fuck you Ok, ¿por dónde salgo? ¿Por acá? Quiero la salida Soy un fantasma ¿Puedo salir por las paredes? No, aparentemente no Ah, ¿cómo llegué acá? No me acuerdo Ah, ¿por aquí? Ok, acá están todos los policías Pero ¿dónde están los presos? ¿Dónde hay que tenerlos cuidando? Ah, no hay nadie Exacto, perfecto Pero hay que tener cuidado Porque acá se pueden escapar Las plantas ¡Oh! Ok Ok En serio, ¿dónde carajo me voy? ¿Por acá? No tiene cara de ser el lugar donde me tengo que ir ¿Dónde está la salida? Quiero salir de acá, por favor Por aquí No está una celda Oh, ok No puedo pasar por allá Tengo miedo Me voy por acá mejor De hecho, hace rato no me fijo si hay demonios Ningún demonio por acá Ningún demonio por allá Ningún demonio por acá Ningún demonio ¿Dónde carajo está la salida? Le puedo preguntar a alguien ¿Por qué tengo que ser un fantasma invisible que nadie escucha para poder pedir indicaciones? ¿No? ¿Nadie me quiere ayudar? ¿No? Ok Esto tiene cara de ser una entrada Como por acá Ok, probablemente ustedes saben dónde está la entrada y están diciendo ¡Germán! ¡Por ahí! Ok, por acá Lo encontré ¡Yupi! ¿Salir? Sí, digo entrar ¿1874? ¿What? ¿What, what, what? Eh No puedes irte así sin más Si tanto te preocupa Encuentra tus propias pruebas Sin mí no encontrarás a tu madre ¿Qué? ¡Bitch! Oh, ¿Qué podría hacer que me ayudara? Ok, el objetivo de la testigo Ah... Identidad del asesino No, no creo Grito poderoso ¿Qué tiene que ver eso? Nota de Cassandra ¿Quién carajora Cassandra? Ah... Los motivos del asesino Testigo fugitiva Desaparición de la madre del testigo El objetivo del testigo yo creo, ¿no? ¡Oh, cómo! Entonces... ¿Desaparición de la madre? ¡Oh, fuck me! Ok, testigo fugitiva Los motivos del asesino Carta de Cassandra ¡A tercera es la vencida! ¡High five! Vete Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás Escúchame Ese cuaderno trata sobre el campanero No va a contener nada sobre ella Encontrar al asesino es la respuesta a todas nuestras preguntas Yo necesito una mano en vuestro mundo Y tú, un detective Y tú, un detective Su último caso Cementerio de Aslan Hills No lo ven, pero está ahí ¿Eh? ¡Qué miedo! No sé Supongo Que pensó que este caso tenía relación con el campanero Y la poli, ¿no? Vale Vamos a Aslan Hills ¿Vamos? ¡A Aslan Hills! Pero nos necesitamos Tú a mí Más que yo a ti Vale ¿Socios? Vale 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 Me gusta vivir en el presente Soy Ronan Ronan O'Connor ¿En serio? Me está haciendo bullying, ¿cierto? Esa es bullying Ah, antes he de hacer algo Nos vemos ahí Ah, ni hablar No me puedes dejar plantado otra vez Si me sigues, se acabó el trato ¿Quién va a querer hacer popó? ¿No quiere que la vea haciendo popó? Yo si tuviera un fantasma, amigo Que puede ver todo Probablemente me sentiría Hay una fantasma ahí arriba WTF Esa niña no me huele bien, sinceramente Esa niña que anda por ahí No me huele nada de bien Ok, creo que vamos a dejar este capítulo hasta acá Porque creo que hemos avanzado bastante Y en un rato más voy a subir un video Un pequeño vlog Donde les voy a contar una Eh, ¿cómo decirlo? Algo nuevo que voy a querer hacer en mi canal No nuevo, pero quiero ordenar mi canal un poco Porque creo que está un poco desordenado Y creo que les va a gustar lo que les voy a contar Así que no se olviden En un rato más voy a subir Acabo de subir un video de Beyond Two Souls Voy a subir este Y en un rato más voy a subir un pequeño vlog Así que no se olviden Chequear el canal Que más rato lo subo, ¿ok? Ok, denle un me gusta a este video Ya saben que me ayuda muchísimo Suscríbanse que subo videos todos los días Y nada, los quiero mucho Un abrazo psicológico Cuídense Bye bye Ah, hola Hola Ok, si me quedo sin batería Me voy al carajo Que puta Pasa con su cara Pasa con su cara